Vean esto, gente. ¿Por qué tenía yo esa cara? ¿Por qué? Bueno. No me sor... Miren, ni me siento mal porque Carola y Arojit, que son preciosos, están hechos a mano. Se ven también raros. Entonces yo también no me sorprende que me vea rara. No, y aparte yo le dije a Carola. Le dije a Carola y a Arojit. Oigan, me tocó estar atrás de ustedes. Entonces si ven que unas manos empiezan a masajearlos, no se sorprendan. Ay, no. Cómo me divertí. A ver, vamos a ver más de este... Ay, no. Ya vienen los clips, gente. De verdad, vienen los clips. Me voy a morir del pinche cringe. A ver. Personas muy especiales que tienen los mejores asientos. Literalmente. ¡Estaba haciéndome pipí! Muy especiales que tienen los mejores asientos. Oigan, pero me veo bien perra, ¿eh? ¿Relucía? Vean. Vean, Relucía. El cabello precioso. Vean. Relucía. Guapa, guapa, guapa. Reina, no me canso de decirte guapa. A ver, ¿este qué dice? Ay, Dios. No, gente. No, prepárense para el cringe. Así es. Pero quienes también tienen que aprovechar son ellos. Los perritos y los gatitos. Que vamos a ver un bonito video ahora. A ver si se animan a adoptar a uno de ellos. ¿Por qué no? ¿Y si hubo video de perritos y gatitos? Les voy a dar contexto. No entendieron ahorita. Les voy a dar contexto. Gente, es que salió el Grefg. Miren, les voy a dar contexto. Sale el Grefg. No tenía su traje ni nada. Sale con ropa casual. Y en eso dice. Vengan, chicas. Ya va a comenzar. No, vengan, chicas. Vamos a la cámara. Y yo les dije a Capri. Tranquila, Capri. Esto es ensayo. Porque yo vi al Grefg con ropa casual. No con su traje. Y en eso empieza. Y nos dicen. Nos dicen. Bueno, chicas. Ya comiencen a hablar por el de este. Y nosotras. Y Capri. Yo segura le dije que era ensayo. Y vean. Ponen el video de los perros y los gatos. Y se quedan escuchando a nosotros. Y me dice. Weón, ¿no que era ensayo? Miren. Ellos. Los perritos y los gatitos. Que vamos a ver un bonito video ahora. A ver si se animan a adoptar a uno de ellos. ¿Por qué no? ¿Por qué no quiero ensayo? No. Muli. Ya llevamos media alfombra. Amiga, pero tengo frío. Oigan. Oigan. A ver. Esto no fue nuestra culpa. Eso fue problema de la producción. No es nuestra culpa que en el video. No hayan puesto el audio del video. Y que nos dejaran a nosotras. O sea. No mames. Eso ya no es culpa nuestra. Nosotros estamos así como que. ¿Qué pedo? ¿Ya empezó? Ni siquiera nos dijeron. Oye. Esto es ensayo. Esto es la real. Nada. O sea. Y nosotras ahí ya tiradas. Fue como que. ¿Qué pedo? Y yo no sabía. Esto es nuevo para mí, ¿eh? Yo no sabía que esto había pasado. Ni sabía. Vean. O sea. Yo no sabía que nos escuchábamos. Ya llevamos media alfombra. Amiga, pero tengo frío. Ni está defendiendo a Molly de los sisters. Ay. Ni está siempre diosa me defiende. ¿Qué pasa con Molly? O sea. Antes la adorabais. Y como que desde que se volvió un poco más mainstream. En plan es como. Uah, Molly. No entiendo por qué. Ay. Pues es que si es la gente hermana. Cuando te ven crecer. Estoy siendo la misma persona. Pues sí. Pero cuando te ven crecer un poco. Vale, verga. Se escucha bajito. Pues dijo. Es que. Sí, Molly es la mejor. Molly es una crack. Ah. Pero a mí me hace mucha gracia, tío. Quizá porque es chilena. Dijo que no entiende por qué antes me adoraban muchas personas. Y que ahora de repente empieza a ver que. O sea. Que crecí. Que me empiezan a decir. No, Molly. No, Molly. No. Y así. Que se sorprende. Es como que. Oigan. Pero sigue siendo la misma persona. Eso es lo que dijo. Y. Obviamente cada una en su departamento. Mejoras momentos de las transnochadas. Ay, Dios. Dios. No creo que sean mejores momentos. Pero bueno. Obviamente cada una en su departamento. Y nos hacemos llamar las transnochadas. Ah, vale, vale. O transnochando. Oye, esto. Una hora. Tres horitas. No, no, no. Porque muchas personas piensan. Oigan. Nos estábamos cagando de frío. De verdad. Nos estábamos cagando de frío. O sea. Vean yo cómo iba. Y aparte. Había. ¿Cómo le dicen ustedes? Cuando no está lloviendo. Pero todo el rato está cayendo gotitas chiquititas. Así como. Le dicen. Chipi. Aquí a veces le dicen brisa. Chipi. Chipi. No sé. Como ustedes le digan. Pero eso estuvo todo el rato. O sea. Estábamos así. Y la pinche brisita así chingando. Y todavía con el frío estábamos así. Ay, Dios mío. Horrible. De verdad. Horrible. Creo que aquí se va a sexualizar muchas cosas. Pero no, chicos. La analizadora de culos acá. Yo soy la analizadora. Un rinconcito. Un rinconcito. Un rinconcito. Un rinconcito. Vale, vale, vale. Podría ser bien. Bueno, no dijimos que del amor, pero... Bueno, eso lo digo yo. Amiga, yo entre más... Ah. Personas. Le vieron aura de quesito oaxaqueño. Mordura así larga que se come así. Ella me encantó. Amiga. Es como se la comía. Fombra. Amiga, pero tengo frío. Yo voy a ir con todos y les voy a decir... En México decimos, no sé... Arriba el aguacate. Arriba el aguacate. Responde. Ay, no. Esto también me dio mucha vergüenza, gente. Creo que no es a prueba de agua. ¿Y saben qué es lo peor? Que hay gente que nos echa la culpa de que por nuestra culpa no sirvió la computadora. La inteligencia artificial. O sea, nosotras qué perra culpa tenemos también de eso, oigan. Dice, ¿será el hombre del que habla Molly? ¡Sí, es él! ¡Ay, Alex! Te extraño mucho. En guapo. Dice, ¿más burla? ¿Cómo que más burla? Tomar las transnochadas. Ah, vale, vale. ¿Cómo? Las transnochadas. Es que son una puta pasada, tío. Hubo un momento... Que no sé si lo ha metido mi editor. O sea, yo obviamente les dije, ¿qué tal, chicas? Pero hubo un momento cuando me fui, que me pegó un colapso solamente y les dije, bueno, chao, chicos. Y en ese momento dije, mierda. Mierda, 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 mierda. Soy gilipollas, soy gilipollas, soy gilipollas. Soy una puta basura. Tomar las trans... Bueno, supongo que cualquiera se puede equivocar. Espero que su editor no lo haya metido en su video como una burla, ¿verdad? Ay, Dios. Ay, Dios. Espérame tantito. Es que Aldo me está diciendo algo. Listo. No entendí. Ah, pues, o sea, lo que pasa es que... Él dice que hubo una parte donde dijo que... Que nos dijo chicos y yo la verdad no lo escuché nunca, entonces no sé. Dice, sí, pero velo. Ay, pues si lo tienen, pásenlo. La tía Ren. Puta madre, que pego con lo buena que está Ren. Dice, pues si es verdad, vamos a internet, haz lo tuyo. Ay, ya basta. No, 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 no me quiero salir, sentir mal. Dice, está triste por no poder ver a las transnochando. Están nochando, a ver. Ay. Pero está enferma, ¿no? Sé que está enferma. Nosotras sí estábamos, dice y dice. Tiene COVID, puta madre. Oigan, ahorita ya va a llegar Capri y ya empezamos a decir todo, ¿vale? A mí también me hubiera gustado muchísimo verla. Dice, Patty dice que viene algo grande con Fortnite y Molly se involucra. ¿Cómo? Por cierto, a ver, creo que todavía no puedo dar spoiler, pero lo que les habíamos dicho Molly yo la vez pasada, se viene algo cool con Fortnite. Sí. Efectivamente no quiero dar spoiler. No, son skins, ¿no? No, imagínense. Ja, ja, ja. Imagínense, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Qué parada, Slip? Rivers dice que Molly sería una buena defensa. ¿Qué parada, Slip? Bien, bien. Bien incomodado. ¿Saben quién es la buena defensa? Molly. Ella incomoda mucho. Si tuvieras que poner alguna amiga a jugar en Pío Acepto De hecho cuando O sea, bueno, yo les voy a contar algo Cuando yo jugaba Este Fútbol Porque pues al final de cuentas cuando era pequeño Era hombre Y no tenía mucho ¿Cómo decirlo? Pues había puros hombres que jugaban No había mucho que jugar Entonces me tocaba jugar fútbol ¿Juegas fútbol profesional? No, su culo, jugaba en una cancha con mis amigos de los 9 años Era fife, sí Yo era la que El fife, el punto es que Me ponía a jugar con mis amigos y yo siempre era defensa Me gustaba mucho, pero nunca fui buena La verdad Nunca supe pegarle al balón Porque siempre me decían Se le pega con el empeine O sea, como que con el ladito del pie Y yo siempre le pegaba con la punta así Y me decían, se te va a enterrar la uña Y yo, ay, ya vale madre Hasta luego jugaba en chanclas Y nunca aprendí Nunca aprendí a pegarle al balón Gracias a los que están siguiendo el canal Chicos, ya aprendió Capri Amiga, ya estoy aquí Nada más falta esperar al travesti ¿Me escuchas? Sí Vale, vale, vale Yo también ya estoy Al travesti Y a Paty Que también quiere dar su opinión Bueno Me dijo Paty que iba a aprender un poquito más tarde Pero que sí va a venir Bueno Sí, adiós Vale Te veo A ver, ¿qué dice Juan? Ah, las del trasnochan A las trasnochadas Eh... Juan Espero que hayas dicho algo bueno de nosotras, eh Porque si no Te acabo A ver, vi la alfombra Me gustaría saber si hubo posibilidad Es que yo recuerdo el año pasado A Arila tuvieron ensayando Arila Pues eso vamos a contar Mi estimado Juan Supusiste muy bien Estuvieron ensayando Y repasando toda la lista Para que precisamente No pasara lo que le pasó a las chicas Y es que no conocían a varias personas Yo... Efectivamente Creo que Sí faltó a lo mejor Un poquito más de práctica Efectivamente Si no hubo práctica Pues faltó práctica directamente Se notó bastante No ensayaron Dijo Molly Pues es culpa Tanto de De la organización Creo que Evidentemente Es la que Más culpable es Pero también Yo te digo una cosa A mí me ponen A hacer algo Así Y yo mismo Voy a presionar Por el ensayo Lo presionamos Sí Y eso lo vamos a decir O por la lista De personas Con una pequeña descripción De quiénes son Y que puedo preguntar Efectivamente Si yo participara En algo así Sería lo que yo pediría Yo no iría tranquilo Sin haber ensayado Tiene mucha razón Creo que es un fallo mutuo Por así decirlo Tiene mucha razón Y también hay que decir una cosa Que no se dice evidentemente El mal plan Pero las chicas Son muy buenas Creadoras de contenido Pero no es lo mismo Ser buen creador de contenido A saber comunicar Y mucho menos Saber presentar Efectivamente Y todos sabíamos eso A Grefg le dijimos No somos profesionales Ni somos presentadoras Él sabía Y dijo No importa Queremos que lo hagan A su forma de ser Y se notó Para las tres Que era su primera vez Haciendo algo así Sí Es que eso es Muy diferente Chat Por ejemplo Grefg no solamente Es un buen streamer Es un buen presentador Y es un buen comunicador Ari por ejemplo Viene presentando Desde la universidad Y es algo que yo le digo A ti se te nota cómoda Porque tú en verdad Si el día de mañana Dejaras de streamear Y a dedicarte en internet A cualquier cosa Podrías perfectamente Presentar algo Y no tendrías Ningún problema Pero no es fácil Por ejemplo Cristinín igual Cristinín no solamente Es una buena creadora De contenido Sino además Una buena presentadora Pero No definitivamente no Ay bueno Esto ya es tema Aparte De que La gente siempre Saca todo de contexto De que Ay se enoja Que no invitaron a Ari ¿Qué tiene que ver? ¿Eso qué tiene que ver? Dice Siento que mucho odio Existe entre la comunidad Porque siempre habrá muchos Que no comulgan El uno con el otro Y se arma el bardo Por distintas opiniones Encontradas Donde los que tratan De mantener un perfil bajo Y no les gusta Entrar en el tema De discusión Son los que más afectados Y aquí está claro el ejemplo Donde en mi opinión La cabeza del evento Que es Grefg No tuvo el criterio Sabiendo que En primer lugar Por parte de ustedes Guapas Fue su primera vez En el tema de presentación Y no les dio Las herramientas Efectivamente Para poder llevar Esa labor Oh Bueno al menos Miren Saben Sin decirles Nada Ustedes se dieron cuenta Muchas personas Él dice que en su stream Él busca unir Y no le gusta Que se hable mal Ni nada De esto Lo vamos a hablar Pero aquí un claro ejemplo Es que le donan Y trata de echarles flores Pero poniendo como Que lo del tema De la alfombra Fue lo malo De todo Y así Ah que verga A ver La donación de Davy La voy a leer ¿Vale? No entiendo todo el hate De los Slam Por parte de alguna gente Yo me lo pasé De puta madre tío La alfombra Aburrida Pero la gala chapó Así que felicidades Por eso Y por todo lo que haces Y estés llegando A nivel de entretenimiento Te quiero un montón Tú lo sabes Nunca te agradeceré Toda la felicidad Que me das Un abrazo Por muchos años más Años más Pues que padre Yo creo que esto fue De las cosas más entretenidas Este De De los Slam Cuando desvistieron Un hombre Y yo si grité Yo quiero ser La que se cuelga De él Pero creo que no se escuchó Literal Si ven que dijo Que se le cuelgue A alguien Yo estaba ahí Y yo grité Yo me quiero colgar Que le chupo De chimbo Papi Para que nos trabemos Papi Rico Papito Con amor Si lo pensé Lo dije Dice Grefg realmente No puede salir De las funas Yo obviamente Les dije Que tal chicas Pero hubo un momento Cuando me fui Que me pegó Un colapso solamente Y les dije Bueno chao chicos Y en ese momento Dije Volvemos con vosotras Muchísimas gracias chicos Gracias Mierda 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 Bueno Miren Obviamente Aquí todos sabemos Evidentemente Que su editor Lo hizo a propósito Que él sabía Que lo hizo a propósito Y a lo mejor Quiso sacar un clip Chistoso Como el que Naturalmente Hizo Rubius Con el chico Del clip Que dice Grande Y algo así Quiso hacer un clip Tal vez gracioso Pero pues Como que No le salió Como que se vio Un poquito más Forzado Tal vez Pero No pasa nada No pasa nada Aquí no sé Por qué levantamos La mano Pero me veo Bien perra Feliz Ah ya me acordé No fue cuando dijo Que levanten las manos Porque una pulsera Se va a ver de color blanco Y que iba a pasar a presentar O cuando el key Ah no Cuando dimos el key Estaba yo muy feliz Dando mi key Dice Clip Gref reacciona Al lore de chocas Con las trasnochando Como Lo que él quiera decirle Que le pregunte Y yo os lo contesto Yo lo sé Ok perfecto Primero quiero Que a ellas dos Las veas de una manera Como si no hubieras visto Ese clip En donde se peleaban por ti Yo te dije Que me gustaba el chocas Y ahora tú lo pones La tier 1 Dale Hostia Hostia que con el chocas había lore Tú no me lo puedo creer RAN CUACA Bueno son cosas que Yo estoy acostumbrado No pasa nada Estoy en mi puto prime Y no pasa nada Te ves mucho más No 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 Editor 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 Me quiere buscar la ruina este tío Persona que envidia Lo que él quiere Oye pero el editor es muy veloz Oigan El Ibai de Temu No Él me dio mucha Mucha risa Era bien lindo Y se veía que estaba Pasándosela bien Pequeño edit Del otro directo Ay este fue cuando bailamos Era Ebay Gracias a los que están siguiendo el canal chicos Oigan díganle a Capri Que ya se meta Dios Ya quiero decir Todo lo que quiero decir Puta madre Oigan por cierto Voy a activar las Las alertas Para Los que gusten Perdón Si se suscribieron O hicieron algo Durante Durante Que no estaban las alertas Una disculpa Pero así se los agradezco Mucho mis niños ¿Vale? Mira Fanarts Molly Gracias Ay gracias Diego y Miel Gracias Freeplay Se lo agradezco mucho Sí Pero más a lo tanto Yo creo que Gref a veces toma malas decisiones Y se hace el gracioso Pero no creo que lo hagan mal plan Sinceramente lo digo Pero yo no No estoy ofendida De eso De verdad O sea yo estoy normal O sea Muy feliz de que volviste Sí Ahorita que escuchen Todo lo que vamos a decir Se van a quedar más sorprendidos Literal Entonces No pasa nada Miren en lo que llegan Estos guangos Estas Bueno Estas guangas Este Vamos a ver Que tal ¿Vale? Hola ¿Cómo estás Lucian? Dicen Amiga Pero tengo frío Amiga Pero tengo frío A ver Dice Pelo tieso Captada En cámara Por otra Streamer Ay bueno No se me ve tan tieso Ella Las más presentadoras Ay se imaginan Que hubiera llevado Un vestido así Que precioso Qué precioso Qué precioso Bueno Un poco chueca Parece más travesti Capri que nosotras No pues Pati ni se diga Asu Parece más travesti Las que no son Dice Bueno Estoy aprendiendo A hacer estas cosas Pero quiero presumir Que esto me quedó Muy bonito En nuestra reina Molly Está increíble Gracias por practicar Conmigo Deberías practicar Contigo Pendejo Hola prostitutas Ay Qué pinche vieja Tardaste mucho